Buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Están bien? Parece una escenografía adecuada, fate en casa. La remera de Perón, un cuadro de Evita, un cuadro de Che. El de Evita no sé si se nota bien, pero quería que me acompañaran en cada editorial, porque son las cosas que uno lleva en el corazón y que ya faltan otros cuadritos, ¿no? Qué linda esta de Néstor, Diego y Cristina, ¿no? Bueno, miren, tengo picando temas el acuerdo con la Universidad de Oxford ayer, pero les prometo que voy a hablar mañana de eso. Hoy quiero dedicarle la editorial a recordar a Fidel, a Fidel Castro Ruz. Corría el 17 de octubre del 2005, suena mi teléfono y quién era mi querido amigo Néstor Kirchner. Me dice, negro, mañana te tenés que ir a La Habana. Digo, pero yo soy loco, ¿cómo ir a La Habana? ¿A qué? Bueno, vos andá, me dice, que ahí te van a explicar en el camino, vas a ir entendiendo de qué se trata. Cualquier duda me llamás, pero pará, pará un poco, Néstor. El 17 de octubre, el evento de la contracumbre de los pueblos iba a ser el 4 de noviembre. Al levantar un tema, posición, no, no, vos andá, andá a la embajada de Cuba, y en la embajada de Cuba te van a contar un poco cómo es la historia, y mantengámonos en contacto. Bueno, como un perro obediente, me fui a la embajada cubana, me atendió el embajador de entonces, que se llamaba González Galeano, de apellido, y bueno, me explicó, me dijo, va a haber un evento muy importante, tenés que viajar a La Habana, y mucho más no te puedo contar. ¿Cuándo? Le digo, mañana. ¿Cómo? Mañana te tenés que ir a La Habana. Efectivamente me dan un boleto de copa, vi a Panamá, Buenos Aires, Panamá, La Habana, y no mucho más, no mucho más. Bueno, al otro día, como el avión, tuve una fuerte discusión en Panamá, porque con los transbordos y las dificultades, y bueno. Llegué a La Habana, cuando estaba en la cola de la aduana para entrar al país, vienen dos señores muy bien vestidos, y me dicen, señor Deliaz, sí, sí, cómo no. Bueno, me sacan de la fila, me hacen el registro, me suben a un Mercedes, y me llevan al barrio de residencias en Miramar. Era un conjunto de doce mansiones, que usaba la familia Batista allá lejos y hace tiempo, y que esas doce mansiones las rescató la Revolución Cubana para visitas internacionales que se puedan hacer. Bueno, llego al barrio de residencias, me encuentro con Miguel Bonazzo, con Ana Descalo, nos damos un abrazo, y le pregunto a Miguel, ¿Miguel qué? No, me dice, tenemos que planificar todo lo que va a suceder en la contracumbre de los pueblos. Ah, la pelota, qué tarea. ¿Y por qué eso? ¿Por qué Luis Delia? Porque toda la primera línea del sindicalismo argentino, los movimientos sociales de esa época, asociaban a Kirchner con Bush, y tenían una písima caracterización de las cosas. Y alguien quiso ir. Entonces movieron el banco de suplentes. En el banco de suplentes, ¿quién era? El primero era yo. Bueno, me pusieron a mí en la cancha. Al ratito de estar con Miguel desayunando, llegó quien iba a ser mi contraparte por el Estado cubano, por la Revolución cubana, a la hora de planificar, a la hora de diseñar todo el encuentro. Escuchen y muéranse de envidia. Era Silvia Rodríguez. Sí, el mismo. El poeta, el cantautor, el talentoso. Bueno, también era diputado del Poder Popular. Diputado del Poder Popular. Dice, yo voy a ser tu contraparte cubana. ¡Guau! No entendía nada. Trabajé todo el día con Silvio. Te recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, Scott Bush. La consigna Scott Bush. Maravillosa consigna. Que surgió de esos debates. Discutimos todo. La logística, la movilización, la estructura del acto, la seguridad, la economía. Todo, todo. Absolutamente todo. Llegó la noche, llegó la hora de cenar. Por supuesto cenamos y después de la cena lo hicimos cantar a Silvio. Hay una canción maravillosa que él dedica a la militancia. Que, bueno, el día del Mar del Plata la cantó Silvio. Y además me dijo para vos, Luis. Él decía con el dedo. Debes amarla ahora que nunca brilla. Debes amarla en silla que está en sus manos. Debes amarla hasta la locura. Que si la emprendes así, no será en vano. No será en vano. Maravilloso. Escúchenla cuando estén solos. Porque le va a poner mucha pila a tu militancia. Milites donde milites. Estés donde estés. Bueno. Había pasado todo lo soñado. Había estado con Miguel y con Ana Descalo. Había trabajado todo el día con Silvio Rodríguez. Jamás soñé que esto era posible en mi vida. Hasta que entra once de la noche. Once menos cuarto. Un señor que dijo llamarse Rey Chan. Y que era el jefe de la seguridad del presidente Fidel Castro. Que no nos dijo en ese momento que era la seguridad de Fidel. Dato que se encargó de ocultar minuciosamente. Nos dijo que lo teníamos que acompañar al Consejo de Estado. Bueno. Fue. Fue maravilloso. Fuimos al Consejo de Estado. El Consejo de Estado cubano. La casa de gobierno es. A la derecha del Consejo de Estado. A la izquierda el buró del Partido Comunista. Impresionante. Nos sentamos. Con González Galeano. Y con Miguel Bonazzo un rato. Y de golpe. Se paró mi corazón. Se abrió una puerta. Y entró Fidel. Con dos militares de custodia. Y le grita de 20 metros a Miguel Bonazzo. ¡Eh, Miguel! Delía parece cubano. Cordito, morocho. Bueno. Me saludó muy entrañablemente. Me dio un gran abrazo. Y me empezó a hablar de la matanza. ¿Eh? De la matanza. De mi distrito. Tuvo una hora hablándome de la matanza. Sabía más que yo. De los problemas del distrito. Después. Me llevó a una oficina contigua de la suya. Donde tengo una hermosa foto. Y me mostró. La reproducción de un hogar cubano. Y todos los artículos que deberían estar en cada uno de los hogares cubanos. Y él lo tenía reproducido al lado de la oficina de él. ¡Qué jefe! Para no olvidarse de las cosas que había y las que faltan en cada hogar cubano. Maravilloso el tipo. Bueno. Empezamos a trabajar doce de la noche hasta las siete de la mañana. Una de las noches más maravillosas de mi vida. De las más maravillosas de mi vida. Algunas cosas que sucedieron. Dos de la mañana hablamos con Diego Maradona. Él puso el altavoz en el speaker del teléfono. Y todos pudimos hablar un poquito con Diego. Saludarlo. Y Diego aseguró esa noche su presencia en el Tren Blanco. Ahí pensamos el Tren Blanco de Constitución a Mar del Plata. La marcha de treinta cuadras por la avenida Independencia. Desde la estación ferroviaria de Mar del Plata hasta el estadio en Juan de Justo a Independencia. Ahí nos imaginamos la estructura del acto. Discutimos absolutamente todo. Y tuvimos algún episodio que hoy quiero traer a la memoria. Y lo quiero poner en común con ustedes. En un momento discuto con Fidel. Porque Fidel me dice... Tú Luis, ¿crees en los políticos argentinos? ¿Tú crees de verdad que Kirchner va a hacer esto? Y le digo, Fidel, estoy acá con vos. ¿Organizando el acto en Mar del Plata? Ya vas a ver lo que son los políticos argentinos. Le dije, Kirchner es distinto. El primer día de gobierno, Kirchner destituyó 54 oficiales superiores que acumulaban con el consenso de Washington, Fidel. Señal más potente y clara que esa. Y suspiró Fidel, bajó. Venió a la cabeza y seguimos adelante. Todo esto terminó con Fidel un tiempo más adelante, unos años más adelante, diciendo hay que cuidar a Kirchner. Es lo mejor que tenemos en el continente. Quedó el amanecer, nos dimos un abrazo, me fui a tomar un mojito frente a la Catedral de La Habana, la Catedral Vieja, a escuchar música cubana, a tratar de despejarme un poco. Pero sin duda había sido una noche maravillosa. Volvimos a laburar durante el día, a planificar, a ultimar detalles. Y a la noche, cuando pensé que me iba a dormir ya, destrozado por no haber dormido la noche anterior, vuelve a entrar Richard en el chalet de residencias y me dice, Tenía, comandante, quiero hablar contigo. Se me paró el corazón, volví inmediatamente y Fidel, ¿saben qué hizo? Me tomó lección como a un pibe del séptimo grado. A ver, venía, con la logística que hay que hacer, con la seguridad que hay que hacer, con el acto que hay que hacer, con la movilización por la Avenida Independencia, con el tren blanco, con los artistas invitados, con el arco político. Me tomó lección hasta las cuatro de la mañana. Un pico cálido. Me trató como si fuera mi hijo. Fue maravilloso haber podido conocer y trabajar con Fidel dos noches. Quizás en las dos noches más importantes del continente en muchas, pero muchas décadas. Una, dos noches que prepararon aquel 4 y 5 de noviembre que va a quedar para siempre en el corazón del pueblo latinoamericano. Y es esa gesta de integración bolivariana, sanmartiniana que vamos a tener que recuperar los pueblos del continente. Todo fue una fiesta y terminamos con el inmenso Néstor Kirchner diciéndole en la cara a Bush no pasarán. maravilloso. Quizás la gesta antiimperialista más grande celebrada en los últimos por lo menos 50 años. Extraordinaria. Cuando llegó la madrugada y nos teníamos que despedir, yo me paré como un pibe que hacía la conscripción ante su general. Fidel me miró a los ojos y me dijo vos sabés bien quién soy yo y ahora yo sé quién sos vos. Estemos en contacto. Yo con los ojos llenos de lágrimas le hice la veña le hice la veña me dio un abrazo y quedó prendido para siempre en mi corazón en mis recuerdos que fueron construyendo una ética una ética una mística una manera de ver la política y la vida. Gracias Fidel. Donde estés. Gracias Fidel. Dios, la vida y Néstor Kirchner me permitieron vivir esto. Se lo voy a agradecer toda la vida. Y tipos que se sienten felices cuando tienen un cargo de ministro, de diputado, de gobernador. Este es el orgullo más grande que me dieron 12 años de kirchnerismo. haber preparado junto a Fidel Castro la gesta antiimperialista más alta de toda la historia del continente. Hasta mañana. Los quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!